Quisiera iniciar mi participación, que será breve, primero que nada agradeciendo su presencia el día de hoy aquí y su presencia también, estos 15 años de lucha que nos han acompañado y que en el número de actos, de aniversarios, de iniciativas que hemos emprendido, ustedes han estado acá acompañándonos y replicando nuestra voz para que otras y otros nos escuchen y nos acompañen. También agradecer a mujeres y hombres de este país y de otras latitudes que nos han acompañado y que han fortalecido nuestra lucha y nuestro caminar cuando hemos incluso hasta flaqueado, porque 15 años se dicen fácil, pero han implicado mucho esfuerzo mucho sacrificio y postergar nuestra propia vida. Nosotros entendimos hace 15 años que esta lucha tenía sentido y que tenía una razón de ser, siempre y cuando fuera una lucha colectiva, porque el agravio no solamente había sido contra nuestra individualidad, contra nuestra persona, contra mi cuerpo. Reconocimos que el ataque a San Salvador Atenco y a Texcoco hace 15 años fue un acto de guerra contra la sociedad mexicana que rompió y que quebrantó en un agravio profundo a lo que somos y lo que éramos como sociedad. El devenir de los actos que ocurrieron después de eso han sido terribles, que nos han traído a la actual realidad que nos toca vivir como país y que realmente me hace sentir angustiada, agobiada por lo que vivimos como sociedad y sobre todo como mujeres. El día de hoy no tenemos buenas noticias para darles, tenemos las peores noticias, tenemos cuatro, hemos recurrido a la exigencia de justicia, de verdad y de no repetición, con cuatro gobiernos distintos. Esos cuatro gobiernos distintos son un solo Estado mexicano y los cuatro gobiernos nos han llevado al límite, al límite de la injusticia, de la repetición de actos. Pareciera que nuestra lucha no tiene sentido, porque es duro reconocer que cuando nosotras comenzamos una iniciativa, siempre en el fondo de nuestro corazón tenemos la intención de tener logros, logros que acompañen esta nuestra lucha, que materialicen la justicia para las mujeres en México, pero que en el fondo estemos hablando de un cambio profundo en el que ninguna mujer tenga que pasar de nuevo lo que nosotras pasamos. Y lejos estamos de esa realidad. Y eso nos llena de frustración y también nos llena de dolor, pero también reconociendo la fuerza que tenemos como colectivo y cómo esta fuerza se ha ido fortaleciendo con el acompañamiento de organizaciones, de colectivos, de personas. Decirle al Estado mexicano que aquí seguimos y la exigencia es la misma que hace 15 años. Queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad y queremos acceso a la justicia. Lo dijimos hace 15 años y lo decimos actualmente, no vamos a dar un paso atrás, no van a vencernos, vamos a seguir trabajando. Queremos que lo que ocurrió en 2015 se esclarezca, en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el fondo de nuestra lucha. Y es fuerte y es vigente y es digna, porque no solamente somos 11 mujeres, somos miles de mujeres en el país que tenemos la misma exigencia. Y vamos a seguir en pie de lucha, luchando porque todas estas medidas se cumplan y que realmente haya una transformación en nuestro país para la vida de las mujeres. Es todo lo que tengo que decir y les agradezco profundamente todo su acompañamiento. Gracias, compañera.